¡Ah! ¡Al fin terminó la escuela! ¡Ahí está mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedo viajar adelante? ¡No! ¡Yo quiero ir adelante, mami! Tu hermano irá adelante, Victoria. ¡No, mamá! ¡Yo lo dije primero! ¡Basta, chicos! ¡Súban de una vez! Cinco minutos después. ¡Mamá! ¿Podemos comer pizza? Ok, tú puedes comer pizza, pero tu hermano comerá pollo con papas fritas. ¡Oh, no! ¡Yo también quiero eso! Lo siento, ya pediste pizza. Hermanito, ¿me darás un poco de tu pollo? ¡No! ¡Ni lo sueñes! ¿Una papita? ¡No! ¡Basta! ¡Oh! ¡Esto es tan injusto! Bueno, niños, enseguida regreso. Iré a comprar la pizza y el pollo con papas. Nada de helados antes de la comida, ¿eh? ¡Sí, mamá! Doce segundos después. Comamos un poco de helado, hermano. ¡Sí! ¡Comamos helado! ¡Este chocolate está delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Olvidé las llaves del auto! ¿Qué? ¿Estás comiendo helado? ¡Ehm... ¡No, no, mamá! ¡No comí nada! ¿Y por qué tienes un helado en tu mano? ¡Bueno, pero él también está comiendo, mamá! ¡No me interesa! ¡Dije que no podían comer helado! ¡Estás castigada! ¡No compraré la pizza para ti! ¡Oh! ¡Esto no es justo, mamá! ¡No puedo creer que mi madre me haya dejado sin la comida! Bueno, me llevaré un chocolate y una Coca-Cola para arriba. Nadie lo notará. ¡Justo entonces! ¡Oh! ¡No sé qué le pasa a Victoria! ¡Está fuera de control! ¡No sé por qué trata así a su hermanito! Bueno, llevaré una ensalada para ella. No puedo dejarla sin comer. Y el pollo con papas para Kevin. Unos momentos después... ¡Ah! ¡Ahí llegó mamá! ¡Tengo que esconder rápido los bocadillos que me robé! ¡Niños! ¡Estoy en casa! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Vicky! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Ah! ¡Me compraste pollo con papas! ¡A mí también, mami! Compré pollo con papas para Kevin y una ensalada para ti, Victoria. Con lo mal que te estás comportando, no mereces otra cosa. ¡Ah! ¡Eso no es justo, mamá! ¡No! ¿Y qué es eso? ¿Qué tienes en la boca? ¿Acaso tienes la boca toda llena de chocolate? ¡Eh! ¡Chocolate! ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es entonces, caca? ¡Ay, no, mamá! ¡Claro que no! ¡Ya pasó mi etapa de jugar con la caca! ¡No puedo creer que me hayas desobedecido nuevamente! Lo siento, mamá. ¡Lo siento, mamá! ¡Es que pensé que no me ibas a dar nada para almorzar! Bueno, bueno. Vamos al centro comercial, niños. Voy a comprarte un regalo, Kevin. ¡Ay! ¿Qué hay de mí, mamá? No sé si tú mereces un regalo, Victoria. Veinte minutos después. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedes comprarme un teléfono nuevo, por favor? ¡No! ¡Ni lo sueñes! ¡La tecnología te arruina el cerebro! ¡Mami! ¡Mami! ¿Puedes comprarme un iPad? ¡Sí! ¡Seguro, Kevin! ¡Aquí tienes! ¡Te lo mereces, cariño! Bueno, vamos al cine, niños. Cinco minutos después. ¿Puedes comprarme unas palomitas, mamá? Compraré un balde gigante de palomitas para Kevin. Y él te compartirá. ¡Ah! ¡Ok! Dos horas después. ¡Mamá! ¿Esta vez puedo ir yo adelante? ¿Sabes? Estaba pensando y... ¡Sí! ¡Puedes! ¡Sí! ¡Yupi! Unos momentos después. ¿Quién quiere helado? ¡Yo! 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 Bien. ¿De qué sabor quieres, Kevin? De chicle, mamá. ¡Perfecto! Aquí tienes. ¡Toma! ¡Yo quiero de chocolate, mami! Vamos a casa, chicos. ¿Y mi helado, mamá? ¡Vamos, vamos! ¡Ya es tarde! ¡Mamá! ¡Pero mi heladito! Veinte minutos después. ¡Mamá! ¿Qué pasó con mi helado? Deberías haber hablado más fuerte. No te escuché. No sabía que tú también querías. ¡Ah! ¡Cómo sea, mamá! Bueno, Kevin. Puedes ir a jugar un rato. ¿Y tú? Ponte a hacer tus tareas, Victoria. Yo voy a darme un baño y a relajarme un rato. Más tarde. ¡Ah! ¡Esto se acabó! ¡Estoy cansada! Mi madre no me quiere. Solo quiere a mi hermano. ¡Me iré de esta casa! Voy a escaparme por el balcón. ¡Listo! ¡Ya estoy afuera! Ahora solo tengo que encontrar un lugar donde dormir. Más tarde. ¡Ah! ¿Dónde está Victoria? ¡Ella se escapó, mami! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que se escapó? ¡Oh, no! ¡Ella se debe haber sentido mal por mi culpa! Creo que la he estado tratando un poco mal. Tengo que encontrarla. ¿Dónde podría estar? Iré a buscarla. Justo entonces. Hola, querida. ¿Estás perdida? No. Solo me escapé de mi casa. Porque mi madre no me quiere. Pero no sé a dónde ir. Mi madre es muy mala conmigo. Le da todo a mi hermano y a mí nada. Oh, eso es muy triste. Pero estoy segura que tu madre te quiere. Es imposible que una madre no quiera a sus hijos. Ella no me quiere. Ella no me quiere. Ella solo trata bien a mi hermano. A mí nunca me da lo que me gusta. Le pedí que me comprara un celular nuevo y me dijo que no. Pero a mi hermano le compró un iPad y a mí no me da nada. ¡Nunca! ¿Sabes qué, niña? Creo que deberías hablar con tu mamá. Hacerle saber cómo te sientes en lugar de huir de tu casa. Sí, pero ella nunca me escucharía. A mí me mandó a hacer la tarea. En cambio, a mi hermano lo deja que se quede jugando hasta tarde. Bueno, parece que entonces serás como yo. No, no, no quiero ser como tú. No quiero ser una persona sin hogar y hambrienta. Entonces habla con tu madre. De acuerdo, gracias por el consejo. Hablaré con mi madre. De nada. Y, por cierto, ¿tienes algo de comida para darme? ¡Ah, sí! ¡Toma! Tengo este chocolate y este refresco. Gracias. ¿Tienes algo de papel higiénico también? Seguramente, con esto que me diste, no podré despegar mi trasero del inodoro. ¡Ah, no, no! No tengo papel higiénico. Bueno, gracias de todas maneras. Bueno, me voy a mi casa. Gracias por el consejo, señora. ¡Adiós! Unos momentos después. ¡Cariño! ¡Te estaba buscando! ¿Dónde estabas? ¡Ah, mamá! Lo siento mucho por todo. No me di cuenta de lo malvada que estaba siendo contigo. ¡No! ¡Yo lo siento, mamá! No debí haberme escapado así. No quiero ser una persona sin hogar. Toma, cariño. Aquí tienes pizza, palomitas y un celular nuevo. El que querías. ¡Ah, gracias, mamá! Lo siento por haber sido mala contigo. Está bien, mamá. Gracias por todo. Volvamos a casa ahora mismo. ¡Sí, mami! ¡Vamos! ¡Más tarde! ¡Mamá! ¡Kevin está comiendo chocolate! ¡Oh! ¿Qué haces, Victoria? ¿Por qué le diste de comer chocolate a esta hora? ¡Yo no lo hice, mamá! ¡Yo no se lo di! ¡Ja, ja, ja! Solo estaba bromeando, cariño. ¡Uf! ¡Menos mal! Por un momento creí que ella había vuelto a mi madre mala. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? ¡No lo sé! Yo solo vine a buscar el baño y ella estaba así, aquí, acostada en el piso. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ella está muerta!